Si tú piensas que voy a pelear contigo Oh, estás equivocada Ah, te llevas mi mejor amiga Ah, y yo me quedo sin nada Ah, llévatela 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 Si tú piensas que voy a pelear contigo Oh, estás equivocada Ah, te llevas mi mejor amiga Ah, y yo me quedo sin nada Ah, llévatela 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 Gracias por ver el video.